¿Quieres matar? Mírame, pues esta noche nuestra gran estrella, Concha Velasco, en Mírame. Siento renacer en mí su amor, al saber que volverá. Cuando vuelvas a mi lado al fin, buscaré en tu mirar el inmenso consuelo de sentirte junto a mí. Y al llegar te diré, mírame, y al mirarme dirás, quiéreme, y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán loca de ti. Si tu amor es verdad, mírame, para hacerme feliz, mírame, para hacerme soñar, mírame, si me quieres matar, mírame. Si tu amor es verdad, mírame, para hacerme soñar, mírame, para hacerme soñar, mírame. Si tu amor es verdad, mírame, para hacerme soñar, mírame, para hacerme soñar, mírame, y al llegar te diré, mírame, y al mirarme dirás, quiéreme, y mis ojos dirán, bésame, y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán loca de ti. Si tu amor es verdad, mírame, para hacerme soñar, mírame, si me quieres matar, mírame. Siento renacer en mí tu amor, al saber que volverás. Siento renacer en mí tu amor, al saber que volverás.